alto ladrón suelo que es lo que está haciendo quiero decirle algo que le parece esa morrala que anda bailando sola me gusta para mí el único sin modales eres tú iba a ver el concierto del peso pluma tomaste mi computadora sin pedírmela porque no usas la computadora de mi amigo victoria es que el de tu amigo victoria tenía mucho virus del COVID-19 y debí enviar los boletos para el concierto en vivo del peso pluma yo nunca más me llevo nada lo tomo prestado y se lo devuelvo poco a poco ajá te atrapé robándote mis útiles escolares estaba yo acomodando tus útiles ajá te atrapé robándote mi basura no es cierto la estoy sacando y no puedes robar algo que ya tiro alguien más me prestas una pluma porfis ves víctor te presento mi guarda automático personal le dije que no te lastime pero él puede neutralizar cuando cada intruso entré a mi cuarto cuando le dije a ese peso pluma que no tomara mis cosas era en serio Guay, ese juego es muy divertidisisisisisísimo. No creo que sea el juego. Son robots y leñadores que quieren destruir pájaros. Ese robot de leñador quiere acabar con los pájaros. Quiere acabar con Red. Adiós al plana. Rambe, mandale el peso pluma. Lo siento, no debí ponerme paranoica porque el peso pluma agarraba mis cosas como tu computadora. Voy por él. Vamos a neutralizar. Esto come virus. Gracias al peso pluma por salvarnos y tomar mis cosas. Él aprendió una lección. Nunca hay que comprar guardianes robóticos en internet y no debo esperar cuando tome prestado las cosas.